¡Suscríbete! 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 Esa la uso hace como... no sé, como hace un mes que la estoy usando y la otra la tengo en mi casa y me la voy a... ¡Suscríbete! Tengo una incógnita que no sé si es que... ¡Ah, mira! Sí, están ahí gente. Están los chicos allá y no sé si puedo salir a saludar. Quiero preguntar. Bueno, no puedo salir. Estos chicos no están queriendo decir algo. No puedo. Estas el señor y no puedo salir. A vos te habló. Maldita sea, wey. Dejen de... ¡Basta, wey! ¡Chau! 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 ¡Chau!